Para terminar las lecciones relacionadas con las plantas, vamos a describir brevemente cómo tiene lugar la reproducción sexual en las plantas que tienen flores. En estas, la flor es el órgano reproductor, es el órgano sexual. Y luego haremos un esquema de cómo es una flor general. Pero la reproducción implica varias cosas distintas, varios procesos diferentes, que aparecen aquí mencionados. La polinización, la fecundación, la dispersión y la germinación. Vamos a describir brevemente cada una de ellas. La polinización es la llegada del polen de una flor a otra. Y eso necesita generalmente la ayuda de un agente de transporte. Los agentes de transporte pueden ser distintos. Pueden ser animales, que normalmente son insectos, por ejemplo las abejas, que son los polinizadores más importantes. También hay algunos pájaros que ayudan a polinizar algunas plantas, por ejemplo hay colibríes que polinizan algunas flores. E incluso hay mamíferos, como algunos murciélagos que se alimentan de fruta y de néctar de algunas flores, que ayudan a polinizar otras plantas. En otros casos, las flores utilizan simplemente el viento para esa polinización, es decir, liberan el polen al exterior, al aire, y el viento mueve ese polen y lo traslada de unas flores a otras, de manera que llega de una flor a otra diferente. Generalmente, cuando la polinización utiliza animales, vuelvo a repetir que lo más sabido es que sean insectos, las flores son de colores llamativos, para atraer la atención de los insectos. Y muchas veces también tienen aromas que son llamativos y que a nosotros nos resultan agradables. Curiosamente, antes mencioné que hay algunas flores que utilizan mamíferos, como por ejemplo murciélagos, para polinizar, y en este caso pueden oler mal. O hay otras flores que utilizan moscas para polinizar, no abejas, y que huelen a carne en descomposición. Después de la polinización, tiene que producirse la fecundación. La fecundación en general, siempre, en cualquier organismo que tenga reproducción sexual, significa la unión de los gametos masculino y femenino. Si estuviéramos hablando de animales, los gametos masculinos se llamarían espermatozoides y los gametos femeninos se llamarían óvulos. En este caso, vamos a simplificar y denominarlo simplemente gameto masculino y femenino. Una vez que se produce esa fecundación, esa unión de esos dos gametos, se produce algo que se llama cigoto, que va a dar lugar a un embrión. En el caso de las plantas con flores, esto es la semilla. Y en el caso de las plantas con flores, cuya semilla está protegida por un fruto, después tiene que producirse lo que se llama la dispersión de la semilla. Esa dispersión de la semilla significa que el fruto, conteniendo esa semilla, tiene que alejarse de la flor que lo produce inicialmente. Lo de la planta que lo produce inicialmente. Para evitar que compita la semilla que cae en el suelo con la planta original, es decir, con su madre, por la luz y por los nutrientes del suelo y por el agua. Si todos los frutos se cayeran justo debajo de la planta que los produce, eso podría provocar que no dieran lugar a una nueva planta. Y eso no le interesa. Creo que le interesa a una planta reproducirse y tener hijos. De manera que es muy importante esa dispersión. Para la dispersión, los frutos también pueden ser de distintos tipos. Algunos de ellos son comestibles y eso significa que utilizan a los animales para alejarse de la planta original. ¿Cómo lo hacen? Pues imaginemos, por ejemplo, una cereza que llama la atención de un pájaro o de un zorro que come esas cerezas. Lo que come el zorro o el pájaro va a ser el fruto, que es la parte carnosa de fuera y que es dulce y está rica. Pero la semilla, que es la pepita que está en el interior, atraviesa la parte digestiva del animal que se lo haya comido y no resulta dañada porque no son digeribles. De manera que se van a expulsar con los excrementos del animal que se lo haya comido y van a caer lejos del árbol que las produjo. Y además van a caer acompañadas de abono natural, que son los excrementos, con lo cual va a facilitar tener nutrientes a su alrededor para que cuando la salga la planta de esa semilla pueda empezar a crecer y tener nutrientes a su disposición. Y cuando cae la semilla al suelo se produce lo que se llama la germinación. Quiere decir que dentro de la semilla empiezan a crecer células y se produce un pequeño tallo, unas pequeñas hojas y una pequeña raíz. Hasta que las hojas están producidas y pueden empezar a hacer la fotosíntesis, es necesario que esa pequeña planta en crecimiento tenga una reserva de nutrientes para poder crecer y multiplicarse y desarrollarse. Hasta que pueda hacer la fotosíntesis. Y por ese motivo las semillas suelen almacenar sustancias de reserva que suelen ser de tipo aceitoso, o sea, son grasas, porque le proporcionan mucha energía a la planta en crecimiento y permite eso que se desarrolle hasta que pueda hacer la fotosíntesis. Y para finalizar con la explicación de las flores, o de las plantas en general, mejor dicho, y concretamente de una flor, por aquí vemos un esquema, un dibujo de cómo es una flor de tipo hermafrodita. De manera que vemos que está formada por una serie de capas concéntricas que se llaman verticilos y que realmente son todo hojas modificadas. Entonces, la capa más externa está formada por unas hojas que se llaman sépalos, son de color verde, y todo el conjunto de sépalos se llama cáliz y es lo que envuelve a la flor. Cuando la flor está cerrada, lo único que vemos es esta parte verde y vemos una especie de botón verdoso dentro del cual están creciendo y desarrollándose el resto de componentes. Hacia el interior tenemos otra capa de hojas modificadas, en este caso, que suelen tener color. Cada hoja independientemente se llama pétalo y todo el conjunto de los pétalos se llama corola. Si seguimos hacia adentro y la flor es hermafrodita, vemos otro conjunto de piezas que constituyen lo que se llaman los estambres, que es la parte masculina de la flor. Cada estambre, independientemente, está formado por dos piezas. Una parte ensanchada, que es esta de aquí, que se llama entera, que es donde está el polen, y una especie de filamento que mantiene unida la entera a la parte baja de la flor, a lo que es el receptáculo florel. Y más hacia el interior, vuelvo a repetir, si la flor es hermafrodita, vemos la parte femenina, que está formada por un ovario, que es la parte ensanchada, que tiene forma de botella, dentro del cual están los óvulos, que son los ámbitos femeninos, una especie de cuello alargado, que se llama estilo, y una prolongación hacia el exterior, una especie de abertura, que se llama estigma. Cuando se produce la polinización, el polen llega a este estigma, emite un tubo, que se llama tubo polínico, y a lo largo de ese tubo, viaja el gameto masculino, que está contenido dentro del grano de polen, hasta el interior del ovario. De manera que se va a encontrar el gameto masculino con el gameto femenino, se produce la fecundación, y a partir de ahí tenemos la semilla y el fruto. En una planta con flores y con frutos reales, es decir, en un angiosperma, la semilla proviene de la fecundación de un gameto masculino con uno femenino. Y el fruto es la consecuencia de la transformación del ovario de la flor en el fruto que rodea la semilla. Si cogemos, por ejemplo, una manzana, la semilla es la pepita de la manzana. El fruto es la parte dura que está en el centro de la manzana y que no se puede masticar porque está muy dura. Y todo lo que hay alrededor se llama pericarpio. Y eso es la transformación del fruto, en este caso, perdón, del ovario, en este caso, en el fruto carnoso de la manzana, que almacena un montón de agua y de sustancias azucaradas que le dan ese sabor dulce característico y que sirve para llamar la atención de animales para que se lo coma. Si nos fijamos en una manzana, la parte de arriba tiene una especie de rabo, que es por donde va unida la manzana al árbol. Y en la parte de abajo tenemos unas escamas que realmente son el cáliz de la flor. Esos son los restos del cáliz de la flor que permanecen en el fruto. Gracias.